Excelente victoria de Pedro Buero junto al Rusmed Team. Bueno, Pedro, contanos cómo viste este triunfo enorme, ¿no? No dejaste nada para el resto, indiscutible durante todo el fin de semana. Muchas gracias, un saludo a todos. Queremos agradecer a todo el Rusmed, a todos nuestros sponsors, a mi familia, a Farias Justos y por la primera carrera. Agradecido completamente con ellos por todo el laburo que hacen. Muy contentos, la verdad que teníamos un misil. El Torino andaba muy, muy, muy bien. Era cuestión de planificar bien la largada, de quedar adelante y bueno, después vamos a hacer nuestro ritmo. Así que muy contentos por todo el fin de semana que sigo. En la propia nos decías, espero no mandarme ninguna porque el auto está para ganar. Y así fue. Bueno, ¿qué nos podés decir respecto de esa lucha con Chapur, un rival bravo? Sí, Facu, durísimo. Un piloto extremadamente rápido, muy agresivo para las carreras que hay que saber defenderse. Encuentra hueco por todos lados, así que había que mantenernos primero en la largada, pasar primero por la primera vuelta para poder hacer nuestro ritmo. Y bueno, por suerte las dos veces pudimos mantener la punta y bueno, así llevar el Torino bien adelante. Bueno, ya en mitad de año te ves con chances de pelear por el campeonato. Bueno, este triunfo te da un impulso anímico, sobre todo importantísimo. No estoy pensando en eso, esto recién arranca. Es la primera carrera que llegamos, la verdad. Estamos lejos todavía de poder entrar por la Copa, así que hay que pensar, hay que pensar, hay que dar pasos firmes, no hay que quedarse y bueno, tratar de terminar todas las carreras de acá al Playoff. Felicitaciones Pedro, disfrutar con el equipo y la familia. Muchísimas gracias y un saludo a todos.